Estamos presentando un vídeo muy interesante que se llama Sobrevivimos al Terror y que se ha grabado con ocasión de la presentación y celebración en el Congreso del ASA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, realizado en Boston. Se celebran los 25 años de la publicación del libro de la doctora Deborah Levenson titulado Sindicalistas contra el Terror. Entonces hemos entrevistado a cuatro sindicalistas que fueron hace 25 años entrevistados también por la doctora Levenson tratando de recuperar cuál era su actividad sindical en aquel tiempo y cómo fue su contacto con esta historiadora social que los buscó para entender el movimiento sindical guatemalteco. Soy Sonia Oliva y trabajé varios años en la empresa de acrílicos llamada Acricasa y pues nos enfrentamos con la necesidad de organizarnos en un sindicato, cosa que lo rogramos fuertemente pues aparados en un código de trabajo, ¿no? En una organización totalmente de trabajadores ejercida legalmente. Y esto se da por pues muchas necesidades que enfrentábamos los trabajadores, sobre todo de condiciones infrahumanas de trabajo. El sindicato logró cosas como un aumento salarial, como la existencia de una sala cuna para que los trabajadores llevaran ahí a sus niños mientras trabajaban. Conseguimos que pusieran una persona a los niños. El trato ya había, teníamos formas de exigir que fuera un trato respetuoso entre jefes y trabajadores. Y así una serie de condiciones de beneficios que logramos. Pasaron los meses, el tiempo y resulta que de repente empezamos a a padecer de perseguimiento ya no era directamente que lo hiciera el japonés, ¿no? Pero empezamos a sufrir perseguimiento de vigilancia en las casas a nosotros mismos. Empezamos a sentir lo que es el terror de sentirte perseguido por gente de particular. Recuerdo que a la CNT nos llegaron amenazas de muerte por el ESA, ejército secreto anticomunista creo que era. Y empezamos a padecer desaparecimientos de compañeros, asesinatos, asesinatos terribles. Y pues en mi caso salí del país y fui a Costa Rica. Allá, no recuerdo a qué tiempo, semanas, meses, conozco a Débora. Nos reunimos y ella me cuenta que está haciendo una tesis. Entendí que era respecto a la participación de la mujer en los movimientos populares, ¿no? No estoy mal. Y que si yo quería contarle mi experiencia, con muchísimo gusto, y le agradezco mucho a ella que retome, que haya retomado muchas cosas, a una se le olvida o las quiere olvidar. Pues si hay alguien así como ella que retoma las historias y las plasma, pues es una historia que va a estar ahí siempre, ¿no? Para que no se olvide. Para mí, pues, es mucho gusto presentarme este día. Mi sindicalista de Texas en esa época, pues mi participación fue como en la junta directiva de ese sindicato. Recuerdo la primera vez cuando fue el primer paro que hubo de un mes en la empresa de Coca-Cola había dicho que se declaraba en quiebra y la cerraron. Nos sorprendieron a otro día que llegamos nosotros a trabajar la empresa cerrada. Pero pudimos entrar y ahí nos mantuvimos durante ese año. En total, puedo decir que fui fiel al sindicato de Coca-Cola. Para nosotros, después de estar en un encierro donde no ganábamos, no teníamos para comer, vivíamos por la ayuda que nos daban a nivel de sindicatos en Guatemala y a nivel de otras personas y luego a nivel internacional. Se presentaron de los Estados Unidos, de Europa, México, Centroamérica y todo. Todo ese grupo que llegaba, llega a Débora. Pero Débora llegó ya con, quizás con más cariño, con más amistad, con más deseo de ver qué era lo que había pasado, qué pasaba aquí en Guatemala y qué pasaba dentro de Coca-Cola. Aquel deseo de saber, de saber mucho y nosotros colaboramos con ella. Después de haberla conocido y todo, que supimos de que era una persona sincera, con deseo de trabajar, de ayudar al obrero, el que sufría, ni modo le tomamos mucha confianza. Mi nombre es Mercedes Barrios y fui sindicalista. Participé en el sindicato de Sitia Casa, de Acricasa, se llamaba la empresa, en los años 80. En aquella época fue una represión espantosa. Había una represión espantosa. Se allanaron CNT, después el MAUS y de ahí vino el paro de Coca-Cola. Antes había mucha solidaridad entre las organizaciones sindicales. Y llegábamos, apoyábamos, buscábamos, como apoyar a los compañeros que se quedaron luchando adentro de las instalaciones de Coca-Cola. Y ahí conocimos a Débora. Comenzamos a entablar una amistad, siempre también porque visitó nuestro sindicato, hizo trabajo también de investigación en el sindicato donde yo estaba. Y ahí fue el inicio de esa relación, haciendo su trabajo como profesionista, pero a la vez involucrándose en el sentir, en el hacer de nosotros, los obreros de Guatemala. Este libro tiene mucha importancia, y no solo para nosotros como amigos personales de Débora, sino para estas nuevas generaciones. Mi experiencia viene desde la creación de un sindicato en la fábrica donde estaba trabajando, y mi participación dentro de la Central Nacional de Trabajadores. Era una época de gobiernos militares, de negación de los derechos más elementales de la ciudadanía. Y se supone que el sindicalismo era legal, pero tenía que hacerse la formación prácticamente clandestina. Yo creo que Débora viene a plantearnos otra visión del movimiento más testimonial, es decir, que eso es sumamente importante, el recoger, digamos, de viva voz varias experiencias de ese movimiento, y haberlo estado viviendo de cerca también, ¿verdad? Es un aporte muy importante, que creo que merece un reconocimiento, ¿verdad? Porque dentro de todo lo que hay escrito, pues yo creo que lo de Débora llena también un vacío en la historia del movimiento sindical guatemalteco. Débora, vos sabes, te quiero muchísimo, me alegra muchísimo que tu trabajo esté siendo reconocido, quisiera estar allá, pero sabes que en el corazón, en el pensamiento, estamos tus amigos, me alegra muchísimo, te quiero y te extraño. Un fuerte abrazo, mis recuerdos lindos, y mi agradecimiento porque retomé las historias, y para que nunca se olvide. Para tus más grandes amigos, podría decir, ¿verdad?, como es Pablo Telón y Lupe, Lupita, como le decís, tú a, cómo nos alegramos de haber estado aquí en Avanzo. Te recordamos mucho, éxitos, y que lo que reconocen sobre ti, pues, es bienvenido. Y te queremos mucho, Débora, que Dios te bendiga. Hasta pronto, Débora. Adelante, adelante, compañero, este es tu canto, tu canto de verdad, con gran amor se levantan nuestras bases. Disculpe, me hago esta emoción. Débora. Débora. Débora.